Gracias, Presidente. Quiero fundamentar el proyecto de declaración 33.211-2024. Hemos presentado, junto a varios senadores y senadoras, hemos firmado este proyecto, que solicitamos la ley de derribo. Es un tema que también quiero reafirmar. La firmeza con la que el gobernador ayer en Oram planteó esta situación de la inseguridad, planteó los problemas, las acusaciones y las situaciones que uno tenemos que enfrentar. Si bien ya el senador Dandrea del Bloque Unidos por Salta ha planteado y ha mostrado ese compromiso hacia el gobernador, también lo vuelvo a reafirmar en nombre también de todos. La ley de derribo, Presidente, es fundamental para nuestro norte, es fundamental que se avance en este, si bien es una ley nacional que pretendemos a través de este proyecto que los legisladores nacionales puedan avanzar. Ayer justamente el gobernador lo planteaba como una herramienta más necesaria y quiero contar, Presidente, la situación actual que hoy vivimos en el norte con respecto a los radares. En el año 2017-2018 se instalaron más radares, se instalaron el escudo norte que estaba en la zona de Mosconi, había aviones Pampa y se hacía un escudo norte, pero no estaba la ley de derribo. Lo que se hacía era un seguimiento en el caso de detectar, pero todavía no se tienen los radares necesarios para contemplar. Hoy una aeronave que despega de Mosconi o de Orán tiene que hacer plan de vuelo con Jujuy. Entonces, cuando tuve la posibilidad de hablar con la Ministra Burlich, junto al gobernador que estuvo en la ciudad de Orán y recorrimos aguas blancas, le hemos planteado, junto al Intendente de Orán también, le hemos planteado hoy cómo está la situación de tecnología, si bien están los drones que estaban en la gestión anterior, después en la gestión de Alberto Fernández lamentablemente no se hizo nada y hay tecnología que se recicló y que no funciona más. Entonces, es fundamental esta ley de derribo. Lo que hace esta ley de derribo es un protocolo que permite, cuando se detecta un avión que no hizo plan de vuelo y que ingresa al país, una aeronave se pone a la par, le hace el protocolo de señas, en este caso, para traducirlo para que la gente lo entienda y ese avión tiene que aterrizar. En el caso de que no responda al protocolo, sí procede al derribo. Obviamente tiene que ser un avión con las condiciones necesarias para esta situación. Creo, Presidente, que en esta lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado que se está llevando adelante, yo quiero destacar que el Gobernador Saenz ha llevado adelante, como decía el Senador Soto recién, que todas las fuerzas federales estén trabajando en Orán. Hoy se ve la Policía Federal ya con mucho más móviles, se ve Perfectura Naval que se está instalando, son más de 600 personas que se están instalando en Orán y Aguas Blancas. Así que esta ley va a ayudar, por supuesto, a fortalecer y brindar nuestra frontera que por tantos años ha sido descuidada y olvidada y que nos ha generado muchísimos problemas. Muchas gracias, Presidente. Amén.